Un total de cinco camiones fueron apedrados en Lázaro Cárdenas y Lázaro Mercado el pasado lunes, en donde uno de los operadores salió lesionado al recibir un golpe en la cabeza, hechos que ya fueron denunciados ante las autoridades, indicó José Luis Gerardo Moreno. El director de la Sociedad Integradora y Concentradora del Transporte Urbano en Hermosillo mencionó que ha sido demasiado constante este tipo de actos vandálicos, por lo que invita a los padres de familia a que estén al pendiente de los menores de edad, que son los que por lo general toman piedras y las lanzan ante los camiones. De repente se ponen en un lugar y de ahí nos empiezan a apedrear, es muy común que allá en Villaverde, en el norte de la ciudad, en Pueblitos, ahí constantemente, casi diario nos rompen vidrios, ya la gente ya sabe en qué puntos, inclusive se bajan antes algunos pasajeros, pero pues la unidad tiene que continuar su recorrido y forzosamente pasan, les tiran desde los patios de algunas casas, les tiran piedras. El día de ayer hubo un operador que fue, obviamente le abrieron la cabeza, tuvo que coserle algunos puntos ahí. Las unidades que fueron vandalizadas ya iban a pernoctar y en su mayoría son de la ruta 19 y de la ruta 10, pero es tan constante los actos vandálicos en su contra que cada semana se invierten 15 mil pesos en cambiar vidrios quebrados. Las pérdidas no son tan cuantificativas, aquí insisto, es la actitud, la actitud vandálica de los chavos ahí que eso y lo han tomado como una costumbre, el estar tirándole piedras a las unidades de transporte urbano, eso es lo malo y obviamente cuando una persona sale dañada pues pierde este trabajador, por ejemplo, hoy perdió su día de trabajo, yo no fue a trabajar, no quiere decir que no se le vaya a pagar, se le va a pagar, pero se pierde el servicio que él podía haber prestado, ese tipo de situaciones y además cuando ya los daños son mayores, pues ahí es donde creemos nosotros que no debe de pasar esto. El apoyo de parte de la policía municipal se ha tenido, declaró Gerardo Moreno, pero es imposible que una unidad de la policía vaya detrás de cada camión. Con información e imágenes de Miguel Ángel Urquijo. Para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.